Buenos días a todos de domingo. Me paso por aquí porque María de Residencias ha tomado la decisión de que el Parlamento Europeo investigue lo que pasó en las residencias de Madrid, ya que la justicia de Madrid parece ser que no hace mucho caso. Hay que adherirse a esto. Hacerse una cuenta para abrir la petición. Vais a Google, lo ponéis, el enlace que os he puesto aquí, os hacéis una cuenta y luego la petición. Porque contra más seamos, la admitirán más para investigarlo. Y esto tiene que ser investigado. Esta señora no se puede ir de rositas y lo que no tenemos es que parar. Porque lo que pasó allí fue muy gordo. Y la justicia, repito, de Madrid, pues no encuentra causa. Ya sabemos la jueza y todo de la Audiencia Provincial de Madrid de qué lado está. O sea que os invito. ¿A qué hacerais? Yo ya me he adherido a la propuesta. Gracias a todos. A pasar buen domingo. Gracias. 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 Gracias.